Pues chicos, tenemos en el día de hoy Tercer pack opening Hoy tenemos Tino The Width, o sea, vamos a ver luego que sale a las 7 Obviamente todavía pronto, son las 3 y media Pero bueno, vamos a estar abriendo sobres Toda la tarde Así que chicos, vamos a probar suerte Y a ver si sacamos algo tocho Ayer ya visteis que me tocaron muchas cosas Pero No sé, estuvo más flojo que el primer día El primer sobre del día Hoy chicos, estáis viendo Aquí tenemos A Rafael Toloi Así que muy muy flojito Y venga, vamos allá Vamos a hacer como el otro día Hasta que me tengo un caminante en estos ¡Ojo! No, no es caminante, es panel Bueno, pero es un Manolas Es un Manolas, lo mejor que nos ha tocado hoy, de momento Manolas me ha tocado 3 veces Y yo creo que este Manolas Por lo menos 20.000 monedas Y Joao Félix ¿Cuánto vale Joao? Bueno, oye El sobre está bastante bien Doble 83 Se compra Se compra chicos Manolas Joao Félix Así que muy muy buena Muy muy buena este sobre Venga va Un millón 100.000 monedas tenemos ya ¡Ojo! No, es panel, es panel Hazard ¡Ah! Bueno Carrasco También te digo Casi creo que el Carrasco este va a ser más caro que Hazard Por el ritmo que tiene Aunque bueno Hazard tiene más nombre Y más media Tiene 85 Hazard Digo Hazard Perdón Carrasco Vizca Vamos a pillarle Vamos a comprar este sobre Que este sobre es de lo mejorcito de hoy ¿Cuánto vale Carrasco ahora mismo? Ahora mismo unas 12.000 monedas Pero este Carrasco tiene que costar por lo menos 25 sí o sí Nosotros Hoy no hemos sacado ninguno, ¿verdad? No, no Hoy no llevamos ningún caminante ¡Ojo! Este tampoco es caminante Bueno, pero es Savitser No es caminante Pero no está mal esta carta Así para empezar ahora al principio este Savitser Entiendo que valdrá Valdrá moneditas Lo vamos a comprar obviamente ¿Cuánto vale? 4.000 monedas Bueno Yo creo que por lo menos 20.000 monedas por ese jugador se puede sacar A ver, ¿qué tenemos ahora? ¡Ojo! ¿Holanda? ¡Otro Depay, tío! ¡Tercer Depay que me toca! Bueno, a ver El Depay por lo menos se vende por monedas Y eso ahora Si ya corriera Si corriera ya sería la leche Es lo malo Que no le han puesto ritmo ¡Qué mal hoy, eh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Vinicius! ¡Tercer Vinicius, chicos! Bueno Álvaro, muchísimas gracias por la suscripción ¡Vinicius se celebra! No hay, eh Solo en Vinicius Tengo 60.000 monedas Solo en Vinis 65 y tenemos 53 O sea, vamos a hacer ahora 12 O sea, 90 pavos sin caminante Vamos a hacer ¡Oh, icono! ¡Riquelme icono, chicos! ¡Iconito! ¡Ahí está! ¡El primer icono del año! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chicos! ¡Juan Román! ¡Vámonos! A ver No creo que sea de los más caros Pero, oye ¡Hace ilusión! ¡Hace ilusión, Riquelme! Los lloros Estaba diciendo justo Que llevaba ¿Cuánto? Casi 100 pavos Casi 90 pavos Sin caminante Pues toma ¡Riquelme! Bueno Se firma, chicos Se firma ¡Vámonos! Venga, vamos, chicos Vamos Ya Nos hemos estrenado pronto este año Este año No hemos tenido que esperar mucho Para el primer icono Riquelme 87 Es el baby, creo, ¿no? Creo que es el El baby Pero bueno Ni tan mal, chicos ¿Cuánto me dan? 700.000 monedas Mira, si me dan 700.000 monedas Por Riquelme Bailo aquí Si hace falta Bueno, lo vamos a guardar, chicos Que me hace ilusión Me hace ilusión Ahí el icono Si llegas en Maradona Es triunfada ¡Ojo! Este caminante ¡Rafael Barán! ¡Que lo dijo Boda antes! ¡Rafael Barán, chicos! Este vale más que el icono Este vale más que el icono ¡Vamos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le debo una cena, eh Le debo una cena a vos Le debo una cena ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Madre, chaval! ¡Sacadote! Y este Barán me lo quedo Este Barán me lo voy a quedar Sí o sí ¡Madre! Escúchame Escúchame Riquelme y Barán Prácticamente seguidos ¡Lol! ¡Qué locura! Bueno, pues ya está, chicos El mejor central del juego Si es que la clave Era Azpilicueta previsualizado La clave era El Azpi previsualizado, chicos Ahí, dejarle Y la camiseta del PSG ¡Mala suerte! ¡Era la clave! Bueno, Rafa Quinientas y pico mil Obviamente le vamos a guardar Porque me lo voy a quedar Para mi plantilla Ni tan mal, chicos Ni tan mal Estamos volando ahora mismo, eh Bueno, para la gente Que está entrando nueva Os recuerdo que ayer Iba a hacer directo por la noche No lo hice Y no hice el sorteo De ayer Así que lo hacemos hoy ¡El caminante! ¡Frenkie de John! ¡Frenkie de John caminante, chicos! Otro que va a costar moneditas Oye No me están tocando muchos caminantes hoy Pero los que me están tocando Creo que van a ser caros Porque este de John está muy bien Está bastante bien este de John Le falta tiro, quizá Pero bueno Bastante completito Ahora sobre todo para el principio ¡Frenkie de John 87! ¿Cuánto vale ahora mismo? 125.000 Y mira, una fichita de drag Perfecto Bueno, chicos Pues poquito a poco Roba tu Pelé A ver ¡Eh! ¡Caminante! ¿Quién es este? ¡Skriñar! Bueno Otro que no está nada mal ¡Eh! Buen ritmo 86 de media Tercer caminante del día, chicos Posiblemente sea el mejor central De la serie a este año Y además Bueno, no, te iba a decir Le da línea a Teo Pero no, Teo es del Milan Este es del Inter Bueno Pues otro más para la colección, chicos Este tampoco nos había tocado Este supongo que barato no será A ver ¿Cuánto vale Skriñar? Ahora mismo 37 Me lo esperaba más caro, eh Me lo esperaba más caro Y para la gente que se quiera hacer Sería al principio Este tiene que estar Sí o sí Así que Lo vamos a guardar Venga, vamos ¡Eh! ¡Caminante! Rubén Díaz Rubén Díaz Portugués Ya me fijo en lo que pone en la camiseta Antes de la carta Como sale antes el muñeco Bueno, pues otro caminante El problema del Rubén Díaz Este chico es que no corre Pues vamos Acordaos del Tots Lo bueno que era Y mira Este le han puesto mucha defensa Mucho físico Pero claro 61 de ritmo solo Pero bueno Parece que últimamente Como que han abierto un poquito el grifo Están tocando más cositas ¡Ojo! Caminante ¿Quién es? ¡Ah! Tiago camina este año Tiago camina Es que he visto el muñeco Digo ¿Quién es este? No sabía quién era Encima Es que no sabía ni que Tiago Era caminante este año Bueno Pues otro más para la colección Chicos Otro que va a ser Precio SBC Desde el principio Seguro Pero bueno Sumamos otro para la lista Y Harry Maguire también Mira que barato, ¿eh? 14.000 monedas Un medio a 86 Nada Lo guardamos Lo guardamos Que esté En los SBC Y eso lo pedirán Ojo Que caminante ¿Quién es este? Otro Tiago Que susto me ha dado Tío Os juro que le he visto Un poco cara de Cristiano Os lo prometo Te lo juro que le he visto Un poco cara de Cristiano Que susto me acaba de dar el Tiago No me gusta esta animación No me gusta esta animación Esta animación es Te da un infarto Te da un infarto con ella Y dos IF Y dos IF Bueno Pues mira El sobre Dos caminantes O sea Un caminante Y doble IF Recogiendo moneditas Chicos A ver Ojo Paneles Francés Mendy Chicos Mendy Tenemos Otro de los chetados Otro de los que quería Mendy Que íbamos a mirarlo ahora Para ficharlo Pues otro que no vamos a fichar ya Mendy Varane Ya veremos ahí la parejita A ver La pena que ahora Varane lo tenemos en la Premier Pero bueno Tenemos a Mendy Chicos Ni tan mal Este son más de 100.000 monedas seguro GG Ojo IF Francés MCO Ay Blas Que susto te pega Que bonito eh Que bonito se ven los IF Que antes lo tenía bugueado Antes lo tenía bugueado Y salían por detrás Bueno Tenemos un IF Chicos Otra 10.000 moneditas Eh Caminante ¿Quién es? Chesney Bueno Otro portero Caminante Bueno Ya era hora eh Que llevamos un montón Si caminante Aquí me ha tocado jugar El quién es quién Con el jugador Porque no sabía quién era Bueno No sé si debe ser El quinto o sexto Caminante del día Pero vamos Que telita lo que está costando eh Telita lo que está costando Chesney Oh que barato Que barato Nada Madre mía 6.000 monedas Me ha parecido ver eh Un medio a 87 En la B Ah de verdad Mario tiene 1.2 Ojo Paneles Timo Werner Vamos Vamos chicos Otro jugador que va a costar pasta Otro jugador de más de 100.000 monedas Creo que el último Había sido Mendy Venga Bien Dios Era un Volant ¿Cuánto vale Werner ahora? A 80.000 Pero vamos Ya os digo que este jugador Tiene que subir seguro O sea Este Timo Werner Va a costar más de 100 100% Así que Me lo quedo chicos Me lo quedo Vamos 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 Ojo Caminante Ah Busquets A este sí que le he visto la cara A este sí que le he visto la cara Bueno Dos sobres seguidos Buenos El Werner y el Busquets A ver Busquets bueno por media No por otra cosa Porque 42 de ritmo Venga vamos Que se anima esto chicos Y mira Daka Daka que también valdrá Valdrá sus moneditas Eh La alarma Caminante Kulibaly Kulibaly Caminante con la alarma Justo me suena la alarma Y Kulibaly Que antes dije que el mejor central de la Premier Era Skriniar Pero Igual Kulibaly Tiene algo que decir Bueno Pues otro caminante más Y este también va a costar pasta Este también va a costar pasta chicos Kulibaly Mil moneditas Y el Pipa Higuaín Y el Pipa Higuaín que lo podemos descartar Así que chicos Por aquí dejamos el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero Que la apoyéis con un buen me gusta Que os suscribáis Y chicos Nos vemos En el próximo vídeo Chao Si juega cacho partidazo Si juega plaz temazo El Pipa no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable ¡Gracias!